Universidad a las Peruanas Presenta Aquí en Tulpacancha, distrito de Locroja, provincia de Churcampa, Cuancabelica, Perú, a casi 4.500 metros de altura, viven los camélidos más hermosos del mundo. Caminan por estas cumbres heladas y transitan como dueños absolutos de la funa prodigiosa. Es la Vicuña, un mamífero perteneciente a la familia camélida, cuya historia evolutiva empezó hace unos 40 millones de años. Ahora, habita allí, en nuestra hermosa cortillera de los Andes. ¿Qué hace a las peruanas en esta región tan pobre? En el año 2000, entre su plan de desarrollo nacional que tiene la universidad, señaló algunos lugares de extrema pobreza para investigar y plantear alternativas de su desarrollo. Como alternativa para desarrollar esta región, es que se encuentra la crianza de la Vicuña. De forma que tenemos que enseñar a criar a todas las comunidades cercanas para la producción de fibra, como única forma, por hoy, de desarrollar y que salgan de ese nivel tan pobre de vida que tienen, porque no hay condiciones para el desarrollo agrícola en esta región. Y se hacen los preparativos para empezar al día siguiente con el chaco, o chaco, como se debe decirse. Es un vocablo quechua que significa captura de vicuñas. Es un método antiguo que consiste en el apresamiento de vicuñas con el objeto de mantenerlas unas horas en cautiverio para poder esquilarlas. Estas están esparcidas en un área de mil hectáreas, que son de propiedad de la Universidad Alas Peruanas, que es quien investiga la etología o comportamiento de la vicuña en esta región poco poblada de camélidos y vestres. Y lo hace para la producción de fibra en alianza con las comunidades aledañas, buscando desarrollar tecnología y transferir conocimientos significativos a estas comunidades. Bueno, la comunidad de Ipacancha Autor mañana participa en lo que es el chaco de vicuñas de la Universidad Alas Peruanas. Y la comunidad, como se sabe, cada año sale a esa actividad a colaborarle a la Universidad Alas Peruanas, por ser el vecino con la universidad y la comunidad. Esta especie se caracteriza fundamentalmente por ser silvestre, ubicándose como un recurso altamente rentable. Lo más relevante es la calidad de su fibra, ubicándola como una de las mejores, motivo por la cual su cotización en el mercado internacional es bastante alta. Por lo tanto, urge la necesidad de buscar y asegurar la producción de la misma sin alterar las poblaciones y capacidad reproductiva de este camélido. Es un mamífero que pertenece a los camélidos sudamericanos, juntamente con lo que es la alpaca, la llama y el guanaco. Este animalito es bastante importante hoy por hoy. Aparte de ser parte de la cadena trófica, está constituyéndose como un recurso económico no tradicional. ¿Para quiénes? Para las personas que estén manejando estos animalitos, porque a través de su captura, esquila y comercialización de fibra, están obteniendo ingresos económicos no tradicionales. Estos animalitos viven aproximadamente 12 años, de 12 a 13 años, y en la cual las hembras dan un proveedor de 7 crías. Entonces, ahora, estos animalitos, o sea, las vicuñas, viven por lo general a partir de los 3.800 metros sobre el nivel del mar. O sea, siendo más o menos hasta los 4.800, viven. O sea, de 3.800 a 4.800. Pero si ha visto en las vicuñas, y esto especialmente en un distrito allá en el Cusco, que estos animalitos están en 5.000 metros. O sea, una altura, ya que se llama, incluso inconcebible. Aquí en Tulpacancha, se cuenta con una población de 1.700 ejemplares, entre crías, hembras y machos. Cada vez acá, en el Centro de Investigación de la Universidad de las Peruanas, como responsable del Centro de Investigación, y también como jefe de bardaparques, que trabajamos con 4 bardaparques, ¿no?, dentro de este Centro de Investigación. En temporada de agosto, septiembre, octubre, se presentan las pumas. Entonces, también hay que tener bastante cuidado con el cazador fortivo, ¿no? Hasta que llegue el día del Chaco o Chaco. Se hace previamente el pago a la tierra para que los sapos nos den permiso para que todo vaya bien. Los comuneros y demás pobladores suben hacia las cumbres heladas en busca de los grupos numerosos de vicuñas para arrearlas hacia la trampa de esquila. Este trabajo es agotador y hasta peligroso. Se pasan pendientes, se cruzan abismos y todo tipo de obstáculos para conseguir juntarlas y llevarlas hacia la trampa de esquila, donde serán curadas algunas y esquilaras otras, las que reúnan o tengan el tamaño de fibra establecida. Se aprovecha esta fibra de vicuña sin alterar su población, comportamiento y capacidad de reproducción, traslado, pesado y comercialización, teniendo en cuenta los ritos de la cosmovisión andina. Estas experiencias están basadas principalmente en los Chacos, realizados aquí, en Tulpacancha, Juan Cabelica, Perú. En estos momentos, hoy día, nos hemos ocupado en la captura de las vicuñas en esta comunidad de Tulpacancha, que es el corral de la Universidad Alas Peruanas. Entonces, como usted ha visto, hemos distribuido el personal a todo el terreno y vamos a trabajar con toda la vicuña que existe en el corral. Y bueno, nos ha salido un éxito con los trabajadores que siempre trabajamos día en día, que capturamos, esquilamos. Es nuestra tarea, es nuestro deber de la comunidad campesina de Lucanas y encabezado por el residente Marco Antonio Zúñiga, el doctor, que se encuentra a nuestro lado. Hoy día, estoy trabajando 30 personales del proyecto de vicuña Lucanas, más casi 80 o 100 personas que nos han apoyado en la comunidad campesina de Tulpacancha. Bueno, la fibra que se llama de vicuña es una de las fibras más finas dentro de todo lo que son los animales vertebrados. Esta fibra, justamente por ser tan fina, es muy cotizada a nivel mundial. Pero ojo, antes que cualquier cosa, ya tenemos acá capturadas las vicuñas. De estas vicuñas se tienen que seleccionar los animales para ser esquilados. Primeramente, las quiritas que han nacido este año no entran a la esquila. Las vicuñas que han sido esquiladas el año pasado tampoco entran a la esquila. ¿Por qué? Porque definitivamente el crecimiento de la longitud de su fibra es demasiado pequeña y menos de 2.5 centímetros no acepta la industria textil. O sea, prácticamente acá vamos a esquilar animales que no han sido esquilados 3 o 4 años anteriormente. Los demás animales van a tener que necesariamente ser liberados. Y se alista todo para la esquila. El maestro afilador hace su trabajo. Afila las cuchillas y las pone a punto. Luego, pacientemente, se aceitan las máquinas. Se repara en todos los detalles una y otra vez para que nada perturbe ni relente el arduo trabajo de la recopilación de la fibra. luego de ya haber clavado las estacas para los amarres y estén listos los remedios y vacunas para los parásitos, todo queda listo al fin. Todos se ponen entonces al pendiente para empezar. Con mucho cuidado se arreglan las vicuñas y se irán sacando una por una para ser chequeadas y registradas. Y las que estén aptas después de recibir su dosis de medicina son llevadas a la esquila inevitablemente. ¡Venga, esquila! ¡Esquila! ¡Ahí está! ¡Apá, la cae! ¡Sí! ¡Se acorre! ¡Apá, ya! ¡Apá, ya! ¡Esquila, hembra! ¡Esquila, hembra! ¡Tiene que haber que es con mi favor! ¡Esquila, perdón! ¡Esquila, hembra! ¡Esquila, hembra! ¡Esquila, hembra! ¡Dónde va! Se les amarra tanto de patas superiores como inferiores para que estén quietas y no se hagan daño y se comience con el corte o esquila de la valiosa fibra. El maestro esquilador pone mano firme para el mejor corte porque de esto depende que no se desperdicie nada en la esquila y la fibra mantenga las dimensiones previstas y reglamentarias. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Están por horas sentadas al lado de la trampa de esquila hasta el final, envolviendo, embolsando, embolsando y envolviendo la fibra para su pesado. Esta minuciosa selección continúa luego en otro ambiente para lo que se llama el deserdado. Está hecha por manos expertas que separan esta vez con más minuciosidad la cerda de la fibra hasta dejarla 100% fibra, a fin de ser comercializadas posteriormente. Este que le decimos la A, es un veón entero, de parte costillas y piernas, llamamos con la letra, con, clasificamos con B. Cuando yo he estado trabajando en la comunidad de Lucanas como técnica y vine a capacitarles aquí, me quedé trabajando con las señoras. Ahorita están trabajando de 10 a 15 personas. Yo aquí, yo ahorita vengo como vicepresidenta de la comunidad. Fui la primera capacitadora para que se pueda aperturar aquí en la Universidad de las Peruanas con la fibra del deserdado. Y aquí se va trabajando ya 6 a 7 años como técnica. Prácticamente acá los comuneros se benefician con el trabajo que hacen con el esfuerzo, con la fibra de la vicuña para el beneficio de ellos. Después de ser liberadas, habrá que esperar un año más para convocar nuevamente a un nuevo Chaco. Pedir permiso a la Pachamama y ponerse a trabajar todo de nuevo. Mientras ellas esperan impávidas en libertad como soberanas absolutas en las cumbres nevadas. Esperando proveernos el año venidero una vez más su valiosa fibra. ¡Suscríbete al canal!